Cariño, te quiero a ti, solamente a ti Quiero saber todo de ti Los días pasan y no puedo estar así Quiero bailar con la cumbia ¡Sabor, sabor! ¡El sentimiento de la cumbia! ¡Ahí va! Báilale Firulais, báilale No puedo estar sin tu amor ¡Mi amor, amandita! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Gracias!